Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos una semana más a Comuniazo. Una semana en la que traemos numerosos partidos interesantes en esta jornada de Liga, además del once ideal de Comunio. Cada semana nos avalan más de 50.000 oyentes en Comuniazo, en el Desmarque Radio. Las altas, las bajas y la previa de cada partido en una jornada más de Liga en Primera División. All we hear is Radio Gaga, Radio Kuk, Radio Gaga.